Desde la página principal, puedo seleccionar la opción e-text si quiero visualizar el libro. Le doy clic y una vez que abra, tenemos varias opciones. Del lado izquierdo, en esta asignación, le doy clic y me van a aparecer los contenidos por capítulos y puedo ir directamente a alguno en particular. También tengo el área de notas. En esta área, lo que me permite es hacer alguna nota en particular sobre alguna página o algún texto. Lo voy a hacer de esta manera. Selecciono lo que quiero tener como nota. Me permite también seleccionar el color y escribir una nota. La guardo y una vez que la guarde, puedo localizar todas mis notas en esta parte de nota. Me hace también una referencia a la página donde estoy trabajando. Otra opción que tengo me permite hacer separadores y colocarme en alguna página en particular. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, con este ícono, separador. Y ya con eso me quedaría guardada esta página para que luego puedan regresar a estudiar directamente de ella. Este ícono me hace regresar a las páginas vistas con anterioridad si quiero, por ejemplo, hacer un repaso o son las páginas que acabo de visualizar. Aquí también tengo un buscador. Este es un buscador interno sobre el contenido. Si quiero alguna búsqueda en particular, la puedo hacer desde aquí. Y me va a sacar todas las palabras que tengan esa búsqueda y dónde las puedo localizar. Otra opción que tengo disponible es agrandar el tamaño del texto. Algunas de estas herramientas estarán disponibles de acuerdo al texto elegido y a la edición. Y por último puedo aquí dar cerrar el texto, con lo cual acabaría yo mi consulta.